El abuso sexual infantil es un delito y una de las formas más aberrantes de maltrato infantil. Sucede en un alto porcentaje en el ámbito intrafamiliar, donde involucra las relaciones de confianza de los niños, niñas y adolescentes. Ocurre en todas las clases sociales y se estima que uno de cada diez niños, niñas y adolescentes son víctimas. Del abuso no se habla y este es uno de los mayores obstáculos para detectarlo, prevenirlo y abordarlo. Decirlo, contalo, tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Decirlo, contalo, te vamos a ayudar. Decirlo, contalo, te vamos a ayudar. Somos más o menos hoy 150 alumnos aproximadamente entre las cuatro escuelas. Está Aucapán abajo, Nahuel Mapi arriba y Nahuel Mapi abajo. Y Aucapán centro que somos nosotros. A mí me encantó que ellos lo puedan entender y cómo estaban realmente muy concentrados escuchando. Y recién estábamos haciendo cosquillas y una dice, no señor, no se toca porque mi cuerpo es mío. Llegó rapidísimo, muy rápido el mensaje. Y qué bueno, porque es un tema que a nosotros nos cuesta tratar. Creo que fue una bella experiencia para todos los que pudieron participar de este encuentro. Un mensaje claro, directo y que los chicos lo pudieron interpretar muy bien. Me parece una actividad sumamente importante. Creo que es muy didáctico para los chicos también hacerlos partícipes. Y que no quede también en una mera charla. Y que haya una actividad tan lúdica y didáctica con los chicos. Sobre todo poder unir a escuelas del sector de esta zona, en este caso Aucapán. Poder unir tres, cuatro escuelas en una y compartir con todos esta actividad tan importante. Este proyecto Contalo, donde son temas tan tabú y que trabajamos para que todos los días los chicos se sientan con confianza para poder contar lo que les está sucediendo. Y que puedan, a través de este proyecto, tener herramientas distintas para poder contarlo. Contextos que se acuerden de venir a trabajar con nosotros en el campo también. Porque no muchas veces se da esto. Una gran ayuda para instalar más el tema en la comunidad y en los chicos. El respeto al cuerpo, el respeto... Más allá de que sea un mayor, que ellos puedan decir no. Que puedan pedir ayuda, que puedan denunciarlo. Y que puedan confiar en la gente que está cerca de ellos. Como ser los padres, la madre o los maestros. A mí me encantó. La verdad que me encantó. Y después lo del tema de la pintada con stencil en las remeras para que los chicos se los lleven a la casa. Y la de las banderas es como hacer un buen cierre de la idea del trabajo este. Llevo trabajando, podría decir, con la problemática hace muchos años. Porque yo fui operadora primero. Trabajé en las instituciones con niños y niñas. Trabajé con adolescentes. Trabajé con mujeres víctimas de violencia. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar en el Contalo con esta campaña contra el abuso sexual infantil. Hay que ayudarlos a que se animen a hablar. Sí, sí. Esa es nuestra tarea. Y por eso hago este trabajo con el corazón, con el cuerpo y con todo lo que puedo. Porque quiero que se animen a hablar y que se rompa ese miedo, el silencio. Y bueno, por eso estoy con la camiseta puesta. La verdad que fue fantástico. Y la experiencia hoy con los niños fue única, increíble. La respuesta de ellos fue lo que uno espera. Muy espontáneos, muy naturales. Muy linda, la verdad que muy linda. Es un aporte que uno desde su pequeño lugar está haciendo. Yo creo que es un tema para seguirlo trabajando. Es continuo, todo el tiempo. Venieron la escuela de Chiquilihuim, de Atreuco Arriba y de Costa del Malleo. Vinimos hoy con 28 chicos a ver este espectáculo que realmente fue buenísimo. Y hasta acá, bueno, lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando con todos los chicos y con la gente. Ellos no tienen muchas oportunidades de tener estos espectáculos acá en el campo y poder encontrarse con una expresión artística diferente también es muy bueno y positivo para ellos. Bueno, un saludo muy grande a todos los colegas, a los docentes de toda la provincia, de la provincia de Neuquén, que estamos trabajando desde el área rural. Seguimos trabajando todos los días. Ahora terminamos en mayo nuestro periodo escolar. Pero bueno, nos integramos y también nos interesan y nos enfrentamos a estas temáticas y nos preocupan día a día. Así que es muy importante que el gobierno provincial haya organizado, junto con la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, esta campaña para llevarla adelante. Que es muy interesante que se puedan abrir estos espacios para la participación de los chicos y de los docentes. Sobre todo por los chicos, porque a veces son temas que no se trabajan, en las escuelas se trabajan, pero no son temas que se conversan en las casas. Y ellos pueden ser los agentes multiplicadores, empezar a defender sus derechos y a poder plantear algunas situaciones que a veces no son las correctas ni las más convenientes para ellos. Y está bueno que haya actividades así, de integración, que podamos juntarnos las escuelas y bueno, sobre todo trabajar este tema que es tan importante para nuestros niños y niñas. Así que bueno, estuvo muy bueno. La actividad me encantó. Dejaba un mensaje muy, muy claro y se vio plasmado en la actividad que hicieron con las remeras en los niños. De cómo recibieron el mensaje y de cómo se tienen que cuidar, cuidar su cuerpo. Yo dale para vestir la nota. Me van mostrando. ¿Vos qué pintaste, por ejemplo? Mi cuerpo es mío. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Te vamos a ayudar. Decilo, contalo, si alguien te hace sentir mal. Te vamos a ayudar. Decilo, contalo, tu cuerpo es tuyo. Y de nadie más. Decilo, contalo, te vamos a ayudar. Decilo, contalo, te vamos a ayudar.